Bueno, muchísimas gracias Ramón, muchísimas gracias Morel por esta oportunidad, que tú han visto programas de poder compartir algunas reflexiones y análisis sobre la situación económica para poner en perspectiva a los ciudadanos de lo que se avecina de la reforma fiscal. Exactamente, entonces en el caso de la reforma fiscal ha habido una concentración de muchos economistas, entre ellos tú, en el tema del gasto, es decir, ¿cómo está evolucionando el gasto? ¿Cómo está evolucionando el manejo presupuestario para no poder decir, mire, sí, el gobierno está muy apretado, necesita más dinero para poder hacer más cosas y mejorar la salud y otras áreas importantes? Sí, justamente cuando uno analiza la situación de las finanzas públicas, nos encontramos ante una situación sui generis, no vista ni en este siglo ni en el siglo pasado, que es en simultáneo, se están dando tres déficits en las cuentas fiscales, un déficit corriente, un déficit de capital que se profundiza y un déficit financiero que se mantiene alrededor del 3.1. Este déficit corriente que es, como le digo, único de esta gestión, desde que se tienen las cuentas de ahorro e inversión de las estadísticas del año 1991 hasta la fecha, ningún otro gobierno había incurrido en déficit corriente. ¿Qué significa déficit corriente? Explica el público, ¿qué es déficit corriente? Exactamente. Déficit corriente es cuando los ingresos corrientes no alcanzan para... ¿Cuáles son los ingresos corrientes? Son los que provienen de los tributos, de las recaudaciones. Las recaudaciones, básicamente, no alcanzan para la operatividad del gobierno, es decir, para pagar la nómina, para pagar las compras, la parte que tiene que ver con los intereses de la deuda, que es un gasto importante. Es decir, que ni para eso alcanza. No alcanza para eso. Entonces, de manera persistente esos déficits, que es otro punto importante, que a lo largo de los cuatro años se han generado déficit corriente, cada año ya está ese presupuesto. Pero a pesar de que el gobierno, a través de sus diferentes instituciones, tiene titulares recurrentes diciendo que se han aumentado las recaudaciones, en aduanas, en impuestos internos, entonces eso como que contrasta un poco con ese dato que usted está ofreciendo. Sí, justamente, a veces nos llamo a los titulares, pero cuando uno va a los números y pasa a dobles rayas, la presión fiscal apenas ha aumentado un punto porcentual, con respecto al PIB, mientras que el gasto lo ha hecho a 2.5 puntos porcentuales, es decir, más del doble de la velocidad de los ingresos. Y ahí es que tal meollo del déficit de puesto, es porque quiere promover un sector o un área específica. Lo que pasa aquí es que esto ha sido eterno. O sea, tienen 30 años disfrutando las exenciones, sin haber una evaluación de costo-efectividad, sin existir indicadores de desempeño. Algunos economistas argumentan que tú no puedes cambiar las reglas del juego desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Ya tú le diste esas exenciones, pero tú sacas de competencia a otros. O sea, los que tienen exenciones sacan de competencia a los que no están adheridos al régimen. Entonces, lo que debemos abocarnos es, si ya los que tienen sus exenciones, incluso que se han extendido sin ninguna evaluación, como el desarrollo fronterizo y como proindustria, que se extendieron en el 2022, en el mes de diciembre, casi 31 de diciembre, para que nadie se diera cuenta, esas se extendieron por 20 y 30 años más, ¿verdad? No las podemos tocar. Pero sí podemos hacer lo siguiente. O sea, cada año se hace una evaluación de las empresas que están adheridas al régimen. Vamos a ver si cumple con lo que dice el legislador. Usted aumentó la producción, usted se la abonó con otros sectores de la economía, usted incrementó el empleo. Entonces, la que no pase, seguimos con el régimen, pero usted sale. O sea, tenemos que buscar una puerta de salida. O sea, no podemos continuar generando esa disminución de la base imponible, porque al final estamos disminuyendo la base imponible. Y el impacto que les comenté, de que cuando hay exenciones tributarias, tú estás en competencia desleal con el sector que no disfruta de esas exenciones y compite realmente con precios menores porque tiene las exenciones. Entonces, tú creas también una disminución en la producción del otro sector al cual tú estás compitiendo. Entonces, yo creo que en las exenciones tributarias tenemos que hacer evaluación de costo-efectividad. Ya el fondo lo decía, cuando estábamos en el acuerdo con el Fondo Monetario, lo exigía. Debe existir un cabello de desempeño para las exenciones tributarias. Vamos a una breve pausa. Mercedes Carrasco, esto es muy interesante. Volvemos en unos minutos. La licenciada Mercedes Carrasco, prestigiosa economista, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 y el tema en cuestión es las reformas. En este caso, la reforma fiscal, su visión en medio de discusiones importantes que se están dando en estos momentos. Una de ellas, doctora, es que es tan ambicioso todo lo que se quiere porque cada sector tiene una idea distinta y cada economista tiene una idea distinta de cómo se debe hacer. Algunos entienden que deben hacerse las discusiones en el marco del Centro Económico y Social y otros como el sociólogo Cándido Mercedes que dice que con las atribuciones del marco institucional de todo el tinglado normativo legal y constitucional se pueden emprender estos cambios sin tener que acudir al CES. Eso por un lado y por otro lado, algunos dicen que es impostergable, que el tema de la reforma tiene que hacerse ahora. Lo que se llama timing, es decir, el momento apropiado donde no afecte la actividad económica, donde no afecte las inversiones, el desarrollo y no cree un desasosiego en la población. ¿Es ahora el momento de hacerlo o cuándo es el momento de hacerlo? Sí, muy buena pregunta. El momento de hacerlo, si uno mira los cuatro cuadrantes de la economía, no es el adecuado. Y me explico. ¿Cuáles cuatro cuadrantes? El sector real, el sector fiscal, el externo y el monetario. Cuando uno mira los cuatro cuadrantes y de manera interrelacionada, no estamos en el mejor momento. O sea, el mandato venía desde el 2015 y no se hizo. Pero ahora, con este telón de fondo, de este desbordamiento del gasto público, no es el momento. Y con lo que te voy a comentar ahora de lo que está pasando en la situación económica, no es el momento, ni es viable ni pertinente hacerla. ¿Por qué? ¿Y entonces? Voy a explicar por qué no. Primeramente, y en eso el señor Núñez Ramírez ha venido dándole seguimiento estrecho con el tema del crecimiento económico. El crecimiento económico está, como sabemos, por debajo del PIB potencial, los cuatro años. En promedio es un 3.2%, 3.5% por debajo del potencial. Con el agravante de que es un crecimiento donde tiene un efecto rebote en el año 2021, sabemos que ese 12.3% tiene un componente rebote, que el orgánico es 4.3%, que luego se desaceleró, luego vuelve y se desacelera y quedamos el año pasado en 2.3%, que fue el peor desempeño de la región. O sea, la República Dominicana, que siempre había liderado el crecimiento económico, de la vanguardia, pasó a la retaguardia. Entonces, es un punto, nos encontramos con un telón de fondo, un crecimiento económico que está en su mínimo histórico, a nivel de la serie histórica, solo comparable con crisis, 2004, 2008, pues básicamente fueron crecimientos bajos, entonces estamos en un crecimiento en un contexto que es próximo a una crisis o es un crecimiento de crisis. Luego está otro componente que es zigzagueante, sube, por efectos rebotes, se desacelera, sube y se desacelera. Entonces, ahí vemos otra característica. Y la O, la que me preocupa, es que es un crecimiento de base estrecha. Está liderado solamente por los sectores servicios. Los bienes, minería, está de capa caída en negativo tres años consecutivos. La manufactura no acaba de repuntar, incluso cerró en negativo el año pasado. La zona franca cerraron con crecimiento nulo. La agropecuaria por debajo del potencial. Entonces, los sectores de bienes que son los que te eslabonan hacia adelante y hacia atrás están desacelerados o de capa caída. Entonces, eso es un punto importante. Reflexionando por debajo del potencial, zigzagueante y de base estrecha. Luego, entonces, tenemos, y tú entras en una reforma en medio de esa coyuntura específica. Con el tema de la inflación, sabes que duramos tres años consecutivos por encima de la meta. Nunca se ve incumplido la meta de inflación. Y por primera vez, debutamos, porque hemos debutado en muchas cosas. Aumentamos, la inflación estuvo por debajo persistentemente, por encima persistentemente del límite superior de la meta. 2023 lo alcanzamos, pero alcanzó el promedio, sin embargo, la mitad de la canasta se quedó por encima de la meta. El grupo alimento, el grupo vivienda, el grupo transporte, que son los que más pesan, sobre todo los que más pesan en los quintiles más bajos, estuvo muy por encima de la meta, 5.5%, 5.5%. Tú dirás ahora, pero ahora nos encontramos con un crecimiento de 5.1% del crecimiento económico y una inflación por debajo de la meta de 3.1%. Y aclaro lo siguiente, el 5.1% obedece a que el año pasado, a enero, mayo, crecíamos en 1.2%. Un componente importante de ese crecimiento económico es efectos rebote. O sea, no hay todavía un crecimiento orgánico y lo mismo, los sectores que lideran son sectores de servicio. Luego, la inflación, el 3.1%, deja por encima de la meta el grupo alimentos. Entonces, ¿por qué me preocupa? Justamente porque la propuesta, que aunque no se conoce, la que sí se conoce en el 2021, su principal fuente recaudadora es aumentar la base imponible del ITEVIS, significa grabar los alimentos, grabar los servicios como los servicios de salud, servicios hospitales, grabar el tema del transporte de carga, que para mí lo veo sumamente negativo, porque generaría un efecto en cascada. lo será traspasado, obviamente. Traspasado y afecta doblemente los que ya están grabados y vuelven cuando se transportan, se incrementará, se exacerbará. Entonces, vemos que una propuesta que toque la base imponible del ITEVIS, aunque baje la tasa, va a impactar directamente la inflación, la va a exacerbar. Luego está el mercado laboral. El mercado laboral aún no se recupera, aún no se recupera de la crisis. Cuando uno mira el año completo 2023 versus el 2019, nos damos cuenta que el empleo formal apenas creció 8200 empleos y si tú descuentas los empleos del sector público, significa una caída de 21.000. O sea, aquí el mercado laboral se ha precarizado, o sea, no hubo empleos formales que se generaran y lo que se incrementó fue la informalidad. Otro punto importante del mercado laboral es que la tasa de desocupación abierta, esos que están buscando activamente trabajo y no encuentran, la tasa de desocupación abierta, si bien se coloca a niveles prepandemia, tiene un componente importante que un poco más de un tercio tiene ya más de un año buscando trabajo y no encuentra. Eso genera frustración, eso genera desesperanza y es básicamente gente joven que está buscando empleo y no lo encuentra. También ha generado una figura que aparece también en este deterioro del mercado laboral que son los desalentados, los que buscan trabajo y no lo encuentran y ya se retiran de la búsqueda y por eso no participan en la tasa de desocupación, en la medición. Esos han crecido un 40%. O sea, que al final tenemos unos casi 600 mil dominicanos que no están trabajando, que es una cantidad importante de desocupados que significa que tú no estás dándole participación para generar renta y riqueza y por lo tanto estarán en condiciones de pobreza. Entonces, cuando uno mira el tema del crecimiento económico, cuando uno mira el tema de la inflación y cuando uno mira el tema del mercado laboral, debemos concluir que no estamos en el mejor momento para implementar una reforma fiscal como lo que se espera, porque una reforma fiscal de gran calado se estima que se va a recaudar entre 2 y 2.5% del PIB. Eso es mucho. Eso es mucho. Cuando históricamente el promedio de las nueve reformas hacia atrás genera un promedio de un punto del PIB, generar más del doble significa un esfuerzo fiscal y que nos va a impactar a muchos. Se han hecho mediciones de esas reformas que toca, te dije Namal y Tevi, pero toca el impuesto sobre la renta, toca el IPI, la placa, el impuesto a lo selectivo. Cuando uno hace una sumatoria de sus impactos, el 76% recaería sobre nosotros, las personas físicas, 12% sobre las empresas y 12% compartido entre empresas y hogares. Esto significa entonces que tú estás haciendo un sistema tributario más regresivo de lo que ya existe, la relación es 60-40, 60% son impuestos indirectos y 40% impuestos directos. Uno lo que esperaría es que sea un sistema progresivo que pague más el que tiene mayor contribución de ingreso y de pago y realmente no carguemos más a la clase media aunque se espera que la clase de la pirámide abajo sea compensada con una transferencia a través del instrumento de la tarjeta a mí me genera preocupación ese esquema de compensación. Si no de mantener a los pobres siguen siendo pobres. Siguen siendo pobres porque al final el efecto neto del aumento en cascada de la inflación se drenará lo que se va a transferir el gobierno que haya una racionalización de las exenciones y una contención a la evasión fiscal. Previo. Previo. ¿Cuándo debe comenzar eso? Ya. Debería ya haber comenzado desde ya como dicen ayer pero la pregunta que hace Núñez Ramírez pone un dilema de política ¿verdad? Justamente la prueba dura de la sostenibilidad fiscal la prueba ácida como dicen los organismos es los intereses sobre los ingresos tributarios y ya nos colocamos un 25% hemos aumentado un punto porcentual cada año de ese ratio o sea producto de que los ingresos no han crecido para y paso y los intereses van a un ritmo más rápido entonces ha ido ganando participación entonces ese es el porcentaje que miran las firmas calificadoras y miran los inversionistas y esto nos trae un tema preocupante porque República Dominicana con ese 25% es más del doble del ratio de los países de la región entonces ya nos vemos más caros o más desde el punto de vista de riesgo nos vemos con relativamente mayor riesgo porque si tú tienes que apropiar un 25% tú quieres la garantía de que te paguen tus intereses y si nos vamos a un ranking mundial ocupamos la posición número 15 de ese ratio entonces eso nos hace todavía más vulnerables entonces yo creo que amerita el gobierno contener la evasión reducir dar muestra de reducción del gasto público y esperar cuando se dé ese aval moral para abordar entonces una reforma fiscal y dejar el espacio para que ese ratio disminuya como proporción de los ingresos corrientes ese de Carrasco magnífico debut nos faltó tiempo y nos faltaron preguntas pero te invitaremos muy pronto muchísimas gracias por tu participación gracias a ustedes nos vamos a comerciales nos vemos en la recta final del telemadutino 11